Cuando tú llegues al mundo Será una nueva sensación ¿Cómo será? Si será tarde o temprano A mí ya no me importará ¿Cómo será? Serán tus ojos mi esperanza Y mis brazos tu mejor mansión Me pregunto cómo será el día Cuando llegues por fin a mi vida Me pregunto cómo será Cómo será tu mirada y la mía Me pregunto cómo será el día En que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado Coruña Cuando tú llegues al mundo Me pararé en otro lugar Para observar ¿Cómo es posible amar tanto a alguien Y transformar mi corazón En un frágil cristal? Serán tus ojos mi esperanza Y en mis brazos tu mejor mansión Me pregunto cómo será el día Cuando llegues por fin a mi vida Cuando llegues por fin a mi vida Me pregunto cómo será ¿Cómo será tu mirada y la mía? Me pregunto cómo será el día En que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado Me pregunto cómo será el día Cuando llegues por fin a mi vida Me pregunto cómo será ¿Cómo será tu mirada y la mía? Me pregunto cómo será el día En que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado Por un mar Por un mar de luna Soledad Como un mar de luna Sobre el mar Sobre el mar Pregunto cómo será el día ¿Cómo será tu mirada y la mía? ¿Cómo será? Pregunto cómo será el día ¿Cómo será tu mirada y la mía? ¿Cómo será tu mirada y la mía? ¿Cuál será tu mirada y la mía? CC por Antarctica Films Argentina